¡Ep! ¡Hola! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato. Falta un mes y una semana justos para la Titan Desert en Almería. Liken si hay ganas de que llegue esta carrera. Liken si hay ganas de ver cómo competimos ahí con Saleta y cómo me funde y me revienta después de la embarcada a la que le hice yo en la Alps Epic. Entonces ahora que viene llano, desierto, rodar me va a reventar. Con lo cual llega el momento de presentaros la bici que nos vamos a llevar, que ya la conocéis más o menos, pero sobre todo detunearla un poquito. Vamos a hacer una locura, pero yo creo que la teoría es muy buena. Habrá que ver si a la práctica también. Le vamos a montar a la bici aerodinámica total, como si fuera una rueda de contrarreloj de carretera, pero pensada para montaña. Y hoy os explicaremos el porqué. Pero antes de ir a Riders a ponerlo todo en su lugar, unas imágenes de cómo va a ser esta Titan Desert, Almería. ¡Vamos para allá! Y like en Almería que hay unas ganas locas de carrera ya. ¡Venga ya! ¡Dale! Ya estamos en Riders Boutique Barcelona, con lo cual toca mascarilla, distancia de seguridad, como en todas las tiendas. Y vamos a enseñaros ahora. Y sobre todo, vamos a valorar el porqué de esta apuesta. Y si suena a apuesta, descuento. Y si suena a apuesta, descuento. Y si suena a apuesta, descuento. Descabellada. ¡Jefe! ¡Jefe! A ver, ¿es la típica apuesta de doble o nada? Yo creo que es caballo ganador. Pepinazo de ruedas. Creo que es las ruedas que todos querríamos, o la gran mayoría. Rueda de carbono súper rígida, ultra rígida. No tenemos radios, con lo cual tenemos una rigidez torsional espectacular. Por otro lado, tenemos un punto muy bueno a favor, que es el ancho interno. Aquí tenemos un ancho interno de 27 milímetros, con lo cual podemos montar neumáticos entre 2'20, hasta incluso un 2'40 podríamos llegar a montar aquí. 2'40 es lo que le he visto a Schurter por ahí, ¿eh? Correcto. VT. Maxxis VT. Ventajas. Menos presión, mejor rodar, el neumat, la cubierta, nos va a hacer un balón mucho mejor, no hará ese efecto bombilla que nos hace con las llantas más estrechas, y tendremos un mejor rodar, sin duda, aparte, que lo que más nos gusta es bajar de peso la bici. ¿Y más o menos en comparación a las que llevamos ahora? Bueno, no hemos pesado estas ruedas, pero calculo 1'7, ¿vale? 1'3'40. ¡Uh! O sea, que pegamos una buena limada. ¿Qué ganaremos? Una aceleración brutal, esos gramos de menos que subiendo nos van a beneficiar. Todo el tema de inercias, aquí lo vas a notar muchísimo. Saldrás, acelerar mucho más rápido, rodar mejor, menos esfuerzo, ventajas. Bueno, pues... Yo las quiero. Ah, pues mira, yo las pruebo, y luego vemos a ver qué tal, y a partir de ahí decides si pa'lante o no. Luego os contaré al detalle el porqué todo lo que hemos explicado para la Titan me va a salvar la vida con saleta, os iré contando punto por punto, pero antes, como venimos de los 700 kilómetros de la Vuelta a Madrid non-stop, le pegamos un repasillo a la bici, y luego entramos en Madrid. ¡Gracias! 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 Las tiras traseras está bien, está correcto, más tiras delantera también, vemos como tiene un buen grosor todavía, una poco, así que perfecto. Comprobamos pedalier, que no tenga jugo lateral, miramos cómo está y bueno, realmente gira bastante, bastante rápido y quizá para asegurar el tiro vamos a ponerlo nuevo y nos ahorramos problemas. El que no gira rápido soy yo. Por cierto, loco, si ya tenemos la bici casi riza que no está quedando ni que nada, pero por todos los que preguntáis, joder, el pedazo de mayor de vive a piñón, muere a plato, pues ya volvemos a tener todas las unidades disponibles y todas las tallas disponibles en la web y sí, yo creo que es la equipación que vamos a llevar la titan de ser. Venga, seguimos con la mía. Ya tenemos la bici bien repasada que, oye, para lo que soy yo y cómo lo destrozo todo normalmente, 700 kilómetros en la Vuelta a Madrid non-stop y ni tan mal que la hemos cuidado. Bueno, dicho esto, antes os hemos explicado un poco toda la parte deportiva, mecánica, pero sobre todo teórica de por qué vamos a montar las Bike Ahead para la Titan Desert. Entonces, bajémoslo a la práctica. ¿Por qué en esta Titan Desert? Hostia, sabéis que a esta Titan Desert voy con saleta, likeen, si hay ganas de ver ahí cómo le damos, le damos, pero sobre todo cómo se venga de mí después de la Alps Epic. La Alps Epic era una carrera donde se subía mucho, ahí saleta iba muy bien, pero donde se bajaba muchísimo y era muy técnica. Ahí sufrío. Titan Desert, carrera completamente distinta, donde se va a rodar muchísimo y esto es muy parecido a una carrera de carretera, que es a lo que está acostumbrada Saleta. Además, ella, hostia, con la cabra, darle duro, no draft, etcétera. Esto quiere decir que, al final, en una carrera así, donde cuando toque subir, que en la Titan también hay dos etapas, ella irá muy bien, yo creo que yo también, pero en el llano, hostia, tenemos que intentar equilibrar lo máximo posible. Así que tener unas ruedas que pesen menos, que se aceleren rápido, que tengan aerodinámica y que, al final, es el tipo de ruedas que estamos acostumbrados a ver en las cronos de una carrera de carretera, pues, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para nivelar a Saleta con Valenti a tubalizar las ruedas. Y a ti que fliparás las ruedas. Miramos, sobre todo, que quede bien tensa, que se pegue bien, y luego os enseñamos un truquillo guapo para que la cinta nos quede perfecta, ya verás. Truquillo, cuando acabamos de poner las cintas, o que nos quede bien tensa, le aplicamos un poquito de calor con una pistola de calor, o bien en casa con un secador, aplicamos calor con cabeza. Y lo que va a hacer es que la cinta de tubelo se nos va a retraer un poquito y nos va a quedar aún más pegada a la llanta y evitaremos las posibles pérdidas que podemos tener por el fondo de llanta. Es un truquito que nos enseñó un hombre que hace ruedas, me la apunté en su día y es súper aconsejable hacerlo. Queda la cinta pegada, pegada, pegada y sin burbujas. Cuando acabes me pasas el secador por la cresta. Bueno, nos lo vamos a los dos, un ratito tú, un ratito yo. Y así, bueno, hacemos la permanente. No, no hay materia prima para permanente. Esto siempre ha apretado fuerte con la mano, no apretemos con alicates, pues si hay que poner una cámara en el camino, no la podremos poner. Ha apretado fuerte con la mano y ya está. En lugar de una Icon y una Arden, le hemos montado una Recon Race y fijaos, hostia, qué rodador que va a ser esto. Con lo cual, para la Titan de puta madre, yo siempre iba con 220 y aquí le hemos montado un 225. A ver si luego evolucionamos a 230, 240, pero para no hacer el salto tan rápido. Con lo cual, al ser un poco más anchas, que es algo que nos permite este tipo de ruedas, vamos a conseguir que en la Titan, en este caso seguramente no dunas, pero como en Almería igualmente nos vamos a encontrar bastantes ramblas, bancos de arena, ríos, con, bueno, lo típico, pues con esa especie de bancos de arena que cuestan tanto de pasar sin quedarse parados, esto nos va a permitir tener más balón e incluso ir a unas presiones más bajas para ciclar todo esto. Ya, ya. Dixi, a lo que se llama voy, ya queda. Espectacular, espectacular. Contando tal y como tenemos montada la bici, con una tija telescopica que nos va a añadir unos 300, 400 gramos más, tenemos montado dentro un Armor que también nos pesa más, la tenemos montada con pedales, con líquido tubeless, neumáticos reforzados, neumáticos reforzados, neumáticos, es verdad, no de aquellos de papel que pone la gente para la foto, me parece espectacular. Un tiro. Y como la hemos montado para la Titan, ¿cómo lo ves? Hazme aquí una valoración final. Básicamente tenemos el montaje que teníamos ya hecho, a lo que le hemos sumado un upgrade muy bueno que es ruedas BikeAhead, neumáticos 2,25, con lo cual ruedas más cómodo. Hemos buscado también un neumático que tenga un poquito taco para que ruede rápido, que no te lastren nada. El Armor dentro, para proteger un poquito, una, para ir un poquito más cómodo con baja presión. Segundo, tema de llantazos, nos fastidiamos las llantas que si nos toca apagarlas vale que ocurra mucho. Y poco más de lo que llevabas en la última carrera que has hecho con ella, poco más. Creo que con el peso que llevas ahora, en la bici, tal y como está montada, me parece espectacular. Aparte, estas ruedas aceleran muchísimo. Caballo ganador, no tienes excusa. Sí, bueno, la excusa es el jinete. Así que tú, muchas gracias. Daré. Ya os iremos contando, ahora tenemos justo un mes, cinco semanas para irla probando y ya veremos si justo antes de la Titan le hacemos alguna cosita más. ¡Vamos para allá!